Cuando uno es usuario de Gmail Tiene por derecho Según Google Derecho gratis a muchas de estas herramientas Que aparecen aquí arriba Una de ellas se llama Drive Esta que está aquí, ¿cierto? El Drive sirve en principio Para tener archivos en la nube Que se sincronizan con el celular Que con esto, que con aquello y que con lo otro Pero yo les quiero mostrar aquí una en particular Usted le da aquí arriba donde dice Nuevo y le dice documento de Google Y eso le abre un documentico Parecido al de Word, pero en línea obviamente ¿Habes cuenta Word? Muy fácil, muy bacano La ventaja Ahora les muestro otra cosa, para que vean Que pueden incluso trabajar varias personas al mismo tiempo Es más, eso se los voy a mostrar de una vez Para que ahorita lleguemos allá en la zona Yo tengo aquí esta que se llama Capacitación presencial 2019 Mire, este archivo Lo ve la gente Que trabaja allá en servicio al cliente Lo veo yo Y si están en este momento metidos Algunos de ellos ahí Yo veo quien está metido Y que está haciendo Aquí arriba salen los usuarios Con los que están compartidos ¿Si? Mire Lo edito yo en línea Ellos escriben algo allá Y yo lo veo aquí Se refleja automáticamente En tiempo real ¿Cierto? Ahora Eso se lo estoy diciendo Para que vean que hay herramientas Tecnológicas gratis Que ustedes pueden aprovechar Ahora Para N mil cosas La utilidad se la encuentra a usted Pero yo le voy a enseñar Una cosita en particular Si usted tiene un micrófono Como este que tengo acá O el portátil ¿Cierto? Y tiene pereza de escribir O no sabe No le rinde con el teclado Usted puede hacer lo siguiente Viene al menú herramientas Escoja donde dice Escritura por voz La primera vez que usted hace esto Le va a salir por acá un mensajito Preguntándole ¿Seguro que quiere hacer micrófono? Y usted le dice que sí Yo ya lo he usado Entonces me sale el microfonito aquí Mientras está negro No está pasando nada Pero si yo le doy clic acá Entonces Se pone de otro colorcito Y yo puedo empezar a dictarle Al sistema Vamos a dictarle Me van a permitir un momentico Y yo pienso Que le digo a este coso Buenas tardes Estoy con los docentes De la institución educativa Eduardo Espitia Romero Ellos han venido a recibir Una capacitación Acerca del manejo De la plataforma Les ha parecido Muy interesante Y de paso He aprovechado Que tienen algo De tiempo extra Para conocer Cómo se usa La herramienta De Google Chrome Para transcribir Mientras yo hablo Es posible Que se generen Algunos errores De hecho No toma la puntuación Pero Es mucho más rápido Escribir Y luego simplemente Revisar la puntuación Que Ponerme a transcribir Esto Usando un teclado Como podéis observar Esto escribe muy rápido Reconoce casi de manera perfecta Lo que yo digo Y no estoy hablando de espacio Ni siquiera como un robot No lo que yo digo 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 Gracias.